La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Rosario Robles Berlanga, extitular de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante la pasada administración. La exfuncionaria fue notificada este miércoles de la resolución que la inhabilita para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público Federal en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, vigente al momento de los hechos que prevé la sanción por falta de veracidad en la Declaración Patrimonial. Con esta sanción, afirmó la titular de la dependencia, Irmeréndira Sandoval, se impulsa el principio de honradez que rige al Servicio Público en busca de una nueva ética pública en el Gobierno de México, y se refrenda al compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad.